¡Toma! ¡Aquí! ¡Se que no vieron ni lo vi! ¡No lo morí! ¡No lo morí! ¡Ven a sentir a tu exceso! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Se que no vieron ni lo vi! ¡No lo morí! ¡No lo morí! ¡Ven a sentir a tu exceso! ¡Gracias! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Alegasaste con esas tapabocas que te reconoce güi boludo! ¡Jajajajaaja! A ver... ¡Buenos! ¡No! ¡Buenos! ¡Aleganse! ¡No! ¡No! ¡Cierra esta es otra que no sé si hayan escuchado pero bueno, como dice eso sí es una reflexión demasiado profunda polvo de huesos y dame esta canción polvo de huesos polvo de huesos polvo de huesos polvo de huesos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, nada más agradecerles por habernos invitado Muy bacano este proyecto de regresar a Satira Les agradecemos realmente Cuando empezamos a Adora y miramos para los lados Veíamos a las bandas que estaban ahí Frente al cañón Y eso motiva Que no desista Y también ver los proyectos nuevos Que le meten un duquísimo Les digo, muy bueno Entonces pues nada Una chiva de estar en este parche Nos vamos a despedir Bien, escudo de Robe Con Sil Entonces vamos a despedirnos con una ¿Ah, no? ¿Pero no dijiste que dos? Ah, bueno Siempre me hacen eso No, todavía no Vamos a activar esto A eso Vamos a rifar esto A rifarla un poco Una así por cierto Diseñada por Garra Aistro ¡No papi! ¡Salgas, hombre! ¡No está Garra! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira ya! ¡Hacía de espaldas como en el matrimonio! ¡No! ¿Era tirarse? ¡Va el caudillo y en medio del tal Se la bajaba! ¡Uy, el pogo, güey! ¡No se lo pago! ¡Escaban los líderes sociales Asesinados en este ¡Jue puta! ¡País! ¡Donde los niños Son máquinas de guerra! ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!